¿Qué onda champi? Soy Ferchise y bienvenidos a Pokémon Naranja, claro que sí. Vamos a continuar después del capítulo anterior en el que lo dejamos justamente aquí porque no tenemos ni la menor idea de a dónde rayos tengo que ir. Así que vamos a ir viendo, hablamos con esta viejita, está hablando inglés. Aquí hay planteta, la vamos agarrando. Y pues así nos va a muchas veces, poquito en poquito. Agarramos aquí, agarramos allá. Le agarramos abajo, le agarramos arriba, le agarramos atrás. Ahí está. Ahí está. Pues vaya al perro. Pero entramos por aquí a ver que nos hallamos. Hablan en inglés, ¿por qué no hablan en español? Ello, que no sé qué, no sé qué, no sé qué. Ah, la Waymer, la Waymer esto. De las plantas. Una Vaya Berry. Y en teoría es esta. En teoría. ¡Oh! Un montón. ¿Y esta isla? Una poción. A ver, ¿qué es este edificio? Viaja en lancha. Viaja en lancha. Verás tú, verás tú que no hay nadie, ¿ok? No hay nadie, Premo. No hay nadie, recommend. ¿Estás bien? ¡Oh, te bebé en caer! ¡Vamos a la cadra, Premo! ¡Vamos a la cadra, Premo! Ehm, Tungle Shook Trapinch, vamos a cambiar Ehm, Watergun Ya es que la ciudad La precipa yo Watergun No te recuperes cochinada Me enfrento Trapinch de porquería ¿Y ahora lo cambio? No, no puede ser A ver, Zink, a ver si lo puedo dormir A ver si lo puedo dormir Otro Zink, Lapras ¡No falles! Lo evitó el cochino Bien Bien, dormido ya no puede evitar nada Vamos a cambiar Sacamos a Pikachu Que Lapras no puede hacerle nada Sigue dormido Vamos con Kick Attack Sigue dormido, genial Kick Attack Sigue dormido Oye mía, este sí me da miedo Este sí me da miedo Sigue dormido Kick Attack Y ya está ¡Claro que sí! Sigue Pikachu al 17 Y me sacan ahora un Trapinch de nuevo ¿Sí? Sacamos a Lapras Eh... Watergun Y ya está Magneton Ok, continuamos con Lapras Este entrenador es complicado Zink Eso, ya está dormido Vamos con Watergun No le quita mucho Es que Pikachu tampoco puede hacerle nada Sigue dormido Bien Dos más Aguas, 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 aguas ¡No! Madre mía Kick Attack A ver cuánto daño No le voy a hacer casi nada No, no le hago nada Thunder Head Me cae Me paralizó ya Thunder Shock Bien Le queda un Pokémon No puede ser Le queda un Pokémon Wildman Ah, ok Este es fácil Este es fácil Este es fácil Uff Ahí está Sube Pikachu al 18 Genial Madre mía Madre mía Entrenador más complicado Que nada Y ahora me salen Pokés De verdad Yo me urgen Centro Pokémon Para estar evitando Los Pokés 7 minutos En este combate No puede ser A ver Mochila A ver si puedo A ver Poción No Tonto Por lo menos A Pikachu ¿O qué vale? ¡Wow! Tengo un montonazo De vallas Vale Vamos en Lapras Y... Ah Genial Ahora luchar contra este Gluck gluck Jeje Carraña Cuidado Cuidado con este Pochinadas Venga Listo Ya verás Tú Verás Tú Verás Tú Ok Llegamos a la playa O algo Yo no estoy muy seguro De que sea Quiero Aquí alrededor Ah no Ok Allí alrededor Ya no hay nada Ok ¡Wow! Jueves Unos villanos me robaron mi Mi Superval Por cierto ¿Te gusta mi nombre? Me lo puso mi padre Y... Ok ¿Y me dejas pasar o qué? Gracias Jueves Este va a querer luchar Porque sí Te burlé Premo Me está comiendo un zancú Aquí a los locos Y... Aquí a la ciudad Vale Acá hay más vallitas Debo tener alguna Valla que quite la parálisis ¿No? Sí Debo tener alguna valla Que quite la parálisis A ver Em... Ra... No A ver Usar Ay... No Que asco Tira Para Hay más combates De cual no me gusta nada Quiero... A ver Buscar Buscar Ok Ok Estoy chill contra esta Ya que no tengo otra No quiero luchar más Pero bueno A ver Tipo planta Kick attack Cuidado Quick attack Kick attack Bien Poción Ahí está Oh Más peleas De verdad Kick attack No Pikachu Se queda un PS Que asquerosidad Bien Bien La libramos Primo La libramos Claro que sí Ay que chido No 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 Un objeto Que será Que será Que será Que será Un éter Éter No sé para qué me sirvió de momento Un éter Pero bueno Gracias Esperemos Que no voltee para acá Bien Bien O que La edad Hay Un Bulbasaur Sin creer A ver Bulbasaur Salvaje Bulbasaur Salvaje Tuner Tuner Habe Madre mía Lo que me serviría Lapras ahora Vuelve a ser dormido Y No No Lo que me hubiera Servido Lapras Tundershock En teoría No lo mata No lo mata No lo mata No lo mata Sí Se queda en rojo Bien Mochila Tengo once Pokeballs Debe capturarse Bulbasaur Por favor Uno Dos Tres No Vamos Bulbasaur Captúrate Uno Dos Tres No se captura Se queda en tres Asqueroso Bulbasaur Si hubiera dormido Ya se hubiera capturado Estoy seguro Uno Dos Tres Sí Capturado Bulbasaur Claro que sí Bien 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 Vamos a ver Este Bulbasaur Planta Veneno Es más Ataque especial Tiene Taclada Y Crawl Bueno A ver Vamos a la mochila Vamos a darle Unas pocioncitas Que no es que nos vaya a morir Por ahí Bien Tenemos un Bulbasaur Primo Tenemos un Bulbasaur Bien Eso me Uh ¿Y esto? ¿Qué es lo que pasa? ¡Piplum! Prepárate para Pelear Paiplum ¡Puf! ¡Ego! ¡Qué bien huele! Está echando Su aroma ¡Oh! Son esporas ¿Qué sueño? ¿Qué rayos? Ash No pases Te intoxicarás Con las esporas Busca ayuda Por favor Debo darme prisa Abre ya Esto ya había pasado Ok Esto ya había pasado Ok Vamos rapidísimo Esto ya había pasado ¿Qué asquerosidad? Ya está ¿No? Sí ya está Hola Brook No me dice nada El vato Está ahí nomás Perdón Perdón Hace acá Está picando Un zancudo De porquería ¡Fuera! ¡Zancudo! ¿Y ahora qué? ¿Qué cosa? Vamos a comer aquí unas pociones Digo Un repelente Una vez Los 15 repelentes Ya está Que no manches